y hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo denle like comenten en este vídeo lo pidió una suscriptora aquí pueden pedir el tutorial que quieran y sin más vamos a comenzar vamos a empezar tocando las notas con la mano izquierda de la mi dos sostenidos y la cuatro veces después vamos a pasar a la dos sostenidos mi y dos sostenidos también esto cuatro veces y rela y rela una octava más arriba también cuatro veces vamos a tocarlo así con el dedo 5 3 1 y 2 de esta manera cuatro veces pasamos a la siguiente la dos sostenidos mi dos sostenidos cuatro veces 2 3 4 pasamos a re 2 3 y 4 y volvemos a tocar cuatro veces esto 1 2 3 y 4 con la mano derecha vamos a tocar las notas de la y luego 2 sostenido sol sostenido 2 sostenido y al final fa sostenido con las manos juntas sería así esta mano va cuatro veces sola 3 4 y entran juntas cada vez que toquemos una nota con la mano derecha vamos a tocarla con la izquierda de esta manera y re la re la dos tres y de nuevo y aquí terminaría y se enlazaría con la siguiente parte con estas notas entonces para la siguiente parte vamos a hacer estas notas la si do sostenido re y mi repetimos mi otra vez re do sostenido re la pasamos a re la si do sostenido re de nuevo re do sostenido si do sostenido vamos a dejarlo aquí sonaría así con la mano izquierda vamos a hacer sol sol más arriba estas notas que sería un sol disminuido luego pasamos fa sostenido re fa sostenido re la re fa sostenido y la pasamos a fa fa sol sostenido si re si sol sostenido y fa y terminamos con este mi iría de la siguiente manera venimos de aquí de esta parte y luego pasamos a esta sol disminuido re el arpegio de re con la mano izquierda pasamos al arpegio de fa disminuido y caemos en mi aquí mi con do sostenido aquí caemos ahora pasamos a la siguiente parte caemos aquí en mi y con la mano derecha do sostenido con la izquierda vamos a hacer do sostenido mi la do sostenido la sol mi y la sostenido fa sostenido la sostenido fa sostenido do sostenido fa sostenido la sostenido y fa sostenido y luego si fa sostenido re fa sostenido si fa sostenido re fa sostenido Entonces vamos desde acá, la, do sostenido, la, sol, mi, la sostenido, fa sostenido, la sostenido, fa sostenido, do sostenido, fa sostenido, la sostenido, fa sostenido Y pasamos a este arpegio de si con re Y luego vamos a hacer esto, solo vamos a cambiar el re por el a ahora, si, fa sostenido y la Vamos a ver lo que hace la mano derecha Caíamos aquí Y este va a ser do sostenido junto, cuando haga do sostenido en la mano izquierda, la mano derecha va a ser do sostenido, re, mi, fa, do sostenido Y va a ser estas notas rápidas, fa sostenido y mi Do sostenido, re, do sostenido, si y la Va de nuevo Estas notas rápidas Ahora vamos a hacerlo junto, caíamos aquí Pueden pausar el video para verlo más despacio Vamos a hacer estas notas rápidas La, do sostenido De esta manera Después si, la, fa sostenido Re sostenido, fa sostenido, la, si La, sol sostenido Sol, sol sostenido, la, la sostenido, si y do Entonces haríamos con la mano izquierda el si que les dije antes Y vamos a hacer mi Y luego mi una nota más arriba con la mano izquierda Y hacemos lo mismo en las dos manos Sol, sol sostenido, la, la sostenido, si y do Y caeríamos a la Y terminaría el intro Al final del video les voy a dejar una muestra de cómo se toca todo el intro Ahora vamos a mostrarlo solo desde esta parte Lo estoy tocando lento Pueden poner a una velocidad más lenta el video Y fijarse en mi digitación Con que dedos estoy tocando cada tecla Practiquenlo por partes Para que les pueda salir de una mejor manera Para que no se frustren Si no les sale todo seguido Y ya después juntan todas las partes Y aquí terminaría el intro Y empezaría ya la canción Gracias por ver el video Y los acordes de la canción serían La Do sostenido menor 7 Que es un do sostenido con la mano izquierda Y con la derecha un mi Después re Mi suspendido 4 Y mi el final Y de nuevo se repetiría Si este video te gustó Por favor dale like Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas De ninguno de nuestros videos Y déjame en los comentarios Que te pareció Y Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!